Bueno, seguimos. Voy a grabar cómo se sube esta atalaya, porque esta atalaya es distinta a las otras. Es de las que a mí me gustan. O sea, no es difícil, pero es distinta. Uy, 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 uy. Vamos a ver si puedo montar. Se cague. Ok, ando hasta la chita jamás y vamos a hacer esta misión que está acá cerquita. Altaíl, necesito tu ayuda. Le he quitado algo a un hombre de Tamir y ahora me persiguen. Por favor, protégeme y lo compartiré contigo. Dale. Hay que seguir a este por... Ah, ya está. Hay que acompañarlo o el... Ah, no, hay que... Él nos sigue a nosotros. Pero va a haber pelea. En estas misiones siempre hay mínimo una pelea. Ay, vieja de mierda. Mínimo ese guardia que está ahí va a venir. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, yeah! No está, ¿no? Ah, no. ¡Uy, viene esto! Lo mato antes de que es una punta madre. Vamos antes de que se una matra esta pelea. ¿Ya está? Quiero que te ayude en tu misión. Parece una especie de invitación. Gracias. ¿Qué me dio? También está en el soco. ¡Ah, qué lindo! Bien, a ver. Voy a buscar esta atalaya. Y cuando... Y voy a reanudar cuando la haya sincronizado. O tal vez no, ¿saben? Sería más fácil... Buscarlas todas sin grabar cuando la sincronice. Y cuando termine de sincronizarla, volver. Sí, en el 2 no voy a hacer así. Pero acá sí. Sí, acá sí voy a hacer así, corto. Bien, seguimos con la guía. Ya sincronizamos todas las atalayas de Damasco. Y eso voy a hacer cuando llegue a alguna ciudad. Voy a ir directamente a buscar las atalaya. Y cuando termine de buscar todas, ahí voy a reanudar. Claro, voy a tratar de no hacer nada que ustedes no vean. Por ejemplo, puedo agarrar un estandarte sin querer, pero no voy a salvar a nadie sin que ustedes lo vean. Bueno, acá hay que ir a buscar a su amigo, que está en el otro extremo del puto barrio pobre. Hay que ir hasta allá, antes de que el tiempo se agote, claro. Te caigas. Uy, llegamos rápido. Y he descubierto algo. Hay un grupo de maleantes que se reúnen en la salida sureste. No se llevan bien con los guardias, así que busca la forma de ganarte su amistad y te podrán hacer un gran servicio. Todavía no entiendo bien cómo es eso de asesinar, porque parece que mostrará opciones, cosas que se pueden hacer que yo todavía no hice, o que nunca hice. No sé si, no sé si en serio se puede hacer. No sé la verdad. Bueno, ahora vamos a salvar a las personas. Buena pelotura. Puta madre. Joda. Joda, no manzcan los huevos. Oh, no manzcan los huevos. Oh, no manzcan los huevos. Un instante más y vendría al rato. No importa, loca. La paso fantástico matando. ¿El te mató antes de que me delate? Gracias, el monje pedúchilo me ayuda. Vamos a salvar a Ciudadano, está el peludito. ¡Huta madre! ¡Ooo! Mecho mal ya apareció... Un instante más y habrían raptado. Te veo... Ahora vamos a la misión de robos, putas, ¿no? Ah, acá hay una persona. La mayoría de las veces son mujeres. Esta madre, yo le quie la hoja. ¡Ándala, esta quinterna de mi! Toma. Toma. Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. Dale. Y ahí quedan dos ciudadanos para salvar en el barrio pobre. Y el otro está en la otra punta. ¿Tienes algo que decir? Sí. Ay, no lo puedo agarrar todavía, ¿no? Ay, sí lo puedo agarrar. Ay, sí, vení, 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 vení. Cáete, cáete, cáete. Cáete, cáete. Cáete, cáete, cáete. Cáete, cáete, cáete. Ay, le tiré al agua. Ay, cáete. Ah, andate a la mierda, no te descontio lo mejor. Gracias muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Dale, contale pancito. Ay, qué cagazo de risa con el agua. Lástima que Altair sea medio estúpido y no sepa nadar. Yo tampoco sé nadar, pero... Altair es medio estúpido. Yo quisiera saber nadar, pero nunca nadé. No sé si soy hidrofóbico o no creo, porque... Porque nunca nadé, no le tengo miedo al agua, creo. Ah, y acá tenemos que estar. ¿Lo has entendido? Tengo que entregar la carta a tu amigo el Mercader. ¿Sabes a quién debes ver? Al mismo hombre de siempre. No se te ocurra traicionarme en esta ciudad. Tenemos muchos ojos. Y muchos oídos. Y muchos brazos. Que saben silenciar a quienes hablan de más. Ah, esperen que voy a marcar esto por ellos. Lo sé muy bien. Te doy mi palabra. Bien. Entonces date prisa. El tiempo apremia. Bien. Esta es la última misión ya de la investigación. Vamos a la casa de asesinos. No hay nada viejo. Bien. Ahí está. Así de fácil fue. Ahora nos vamos al ciudadano y vamos a la casa de asesinos. Y cuando ya tengamos el permiso para matar a Tamir. Voy a cortar. Porque ya grabé mucho. Desde el comienzo del juego hasta ahora no paré de grabar. Así que no sé cuánto tiempo va a ser. No sé cuánta mierda voy a tener que editar. Y en la próxima. Por la próxima parte voy a matar a Tamir. ¿Qué pasó? Ese era un templario. Ese que está ahí es un templario. No me jodas, un templario no. No, un templario no, concha. Cáete, cáete de la hueca. Cáete, ay no, me pateó los huevos. Templario no. Templario no. No. Templario no. Subí, subí, subí. No, 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 no. No, no, no. Por puta, por qué me tendré que encontrar junto con un templario, no me jodas. Que me voy a ir, Mr. Chogson. Ese que hice Mr. Chogson, esa mierda, ese era un templario. Eso, eso. Eso, eso. Ahí está. Voy a tratar de matarlo. Ay, maté un templario. Maté uno de los 60 templarios. Lo voy... Lo maté de la forma más estúpida. Puta, encima todavía nos queda matar a esto. Ok, un girafo. No, 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 no. Intenta. No, 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 no. Ahí está el agua. Ahí está. Sí, te hubieran violado. Bien, ahora vamos a la casa del asesino y una vez que lleguemos voy a cortar. O sea, cuando ya no hayamos hablado con el Rastik ahí, ya paró de... ¿Por qué corren esa puerta? Me pregunto a dónde va. ¿A dónde va con tanta... ¿Cómo se puede ser tan desgraciada? No, 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 no. Dime qué sabes. Tamir dirige el Zocos de Al-Salab. Gana una fortuna vendiendo armas y armaduras. Tiene muchos colaboradores. Guerreros, comerciantes, prestamistas... Es el mayor traficante de muerte de estas tierras. ¿Has planeado la forma de librarnos de esta plaga? Han concertado un encuentro en el Zocos de Al-Salab para discutir una venta. Dicen que es el mayor trato que Tamir ha hecho en su vida. Estará distraído con su trabajo. Y entonces actúan él. Tu plan parece bastante sólido. Puedes proceder. Que se haga la voluntad de Al-Mualim. Descansa aquí hasta que estés preparados. Avanzando la memoria. Hasta acá llega la investigación. Nos vemos en la próxima parte donde vamos a matar a Tamir. Nos vemos en la próxima parte. Saludos a todos y adiós.